Estados Unidos y Corea del Sur realizan nuevamente ejercicios militares en conjunto, en este caso de desembarco anfibio, y ante la amenaza de Corea del Norte, la Armada y el Cuerpo de Marines estadounidense y surcoreano realizaron de esta manera, como lo vemos, los desembarcos anfibios conjuntos en la costa ciudad oriental de Pohang para fortalecer la preparación para el combate de su alianza. Más de 40 vehículos de asalto anfibio, más de 40 aviones, allí vemos uno de ellos, y 40 barcos, incluidos los grandes buques de transporte surcoreanos, Dotco y Marado, así como el buque de asalto anfibio estadounidense, USS Boxer, fueron movilizados en el ejercicio Ssangyong 2024, del 2 de agosto al 7 de septiembre, según informaron desde el ejército estadounidense. Miren lo que son, estas tanquetas anfibias, Corea del Sur y Estados Unidos, de esta manera llevan a cabo regularmente el ejercicio Ssangyong desde el año 2012, para reforzar su postura defensiva en la península de Corea y mejorar sus capacidades navales y anfibias, justamente. La Fuerza de Comando del Reino Unido también participa en el ejercicio por segundo año consecutivo, así lo informaron desde el propio ejército. Pyongyang ha acusado a Estados Unidos y Corea del Sur de ensayar una invasión con sus ejercicios militares. Bueno, algo de ello puede llegar a tener esto, ¿no? Esto que justamente estamos compartiendo, estas tanquetas anfibias que se acercan a la orilla y cuyos soldados, cuyos militares, descienden con sus armas, apuntando y van ganando terreno sobre la costa, sobre las playas. Allí vemos una vez más entonces los ejercicios, uno de los 40 aviones desplegados, utilizados, y diferentes militares, soldados que descienden desde lo alto en paracaídas, además de la llegada vía mar, como observamos en este momento.